Música 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 Hey buenas a todos chicos estamos aqui en otro nuevo video Para el canal estamos en la humanidad de TheBrig Y dije que uno habia venido Con cuenta publica porque es un pinche Steve venga Un primer punto Fuera Como que no hiciste el punto Y yo aqui matando los media vida Toma Venga hasta luego hermano Vale Gigi Punto No se por donde es de entrar No me mato El Steve este me mato Yo si lo hago Ah pues ya esta Ya esta ya esta El Steve este parece que tiene cuenta pública Pero sabe jugar o por lo menos eso aparenta Aprovecha Adios Adios segundo punto Que bien Yo Chicos Ahorita que me acuerdo en esta humanidad Hay una que me marque Me hice una partidaza Tenéis que verla Tenéis que verla Me hice una partidaza Iba perdiendo 4 A 0 4 a 0 Y lo remonte Le gane Te juro Te juro Iba perdiendo 4 a 0 Y lo remonte Mira lo pobrecito Se quedo solito Ah que le ganó Hacemos como la otra vez No esta vez no Quiero ganarlo No no te juro Iba perdiendo 4 a 0 Con el vato Y lo remonte Yo me quedé con una cara de What? Vale lo tu porque me tiro No Adios Vale ya ganamos Vamos a ver Empujame Chicos estamos aqui en la siguiente partida Y vamos a ver Uy mira que mapa mas bonito no? Vale Ve tu Vale Casi digo donde estan metidos Casi digo donde estan metidos Casi 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 Venga hasta luego Este punto si 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 Ah no si tiene compañero Si tiene compañero Yo digo donde esta el compañero Es que no lo veia No veia el compi Espérate que me la marco 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 No Me la pego ahi No entiendo como que El compañero yo no se donde esta Lo unico que se es que es punto Este es que te digo que pegar Tiene compañero pero no se donde esta Se me cacho el maita Como la ves? Muy bien Vale me toca cerrar Mike No pues Hasta luego Si te caes tu y me caigo yo Pues genial Si te caes tu y me caigo yo Toma Vaya flechazo Vaya 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 Espérate que me matas Country Se acaba de creciar el ma El Minecraft No mames En serio No 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 Me mato justo antes de entrar Estoy jugando yo solo contra el solo Tal cual Uno versus uno Si 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 Uno versus uno Hola pega rarisimo Pega rarisimo Pega rarisimo Pega rarisimo Pega rarisimo Le llevo dos puntos de ventaja por lo menos Salta 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 Toma adios 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 Esto es punto Esto es puntazo Toma 3-0 Pirata Uno versus uno Si si su compañero también se ha ido Fuera Fuera No me lo creo No me lo creo Toma No No Que haya habido una pared No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Le quesí Adios No todavía no Pero estoy a punto Estoy a puntisimo Me cago en tu vida la que me has hecho Sabes que esto es un poquito Ilegal verdad No Pero porque Porque me caigo solo Osea ni siquiera me caigo por el Me caigo yo solo Me caigo yo solo Toma Adios Adios papu Que te vaya bien Papurris Que te vaya bien No me lo creo Papurris No te he tirado verdad No Ah bro ya entré Que entro en la partida Ajajaja Bueno estoy yo solo contra el Me lleva haciendo un punto Hola Oya no Estamos los dos Fuera Es que Míralo siempre me tira Te das cuenta Pirata por favor No hacer eso Punto verdad No lo hago Yo no se que lo que tiene pero ni Si 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 Lo se lo se lo se Lo se Lo soy consciente Soy consciente Venga adios Victory Se salio Se salio Bueno chicos hasta aquí el video Espero les haya gustado muchísimo la verdad Suscribiros al canal si no están Compartilo con todos sus amigos Y nos vemos en la proxima Adios Bye Bye Chau